En seguimiento al caso más reciente de este lamentable infanticidio cometido en la ciudad, le quiero comentar que por el delito de presunto homicidio, homicidio calificado cometido en contra de un descendiente directo, agentes de la Policía Estatal Investigadora de la Procuraduría General de Justicia ejecutaron orden de aprehensión contra Rosario Aranza, de 19 años de edad, quien queda a disposición del juez oral de lo penal en el Distrito Judicial de Nogales. Está acusada del homicidio cometido en agravio de Ángel Gabriel, de dos años de edad. Rosario había reportado la desaparición de su hijo, pero en declaraciones posteriores relató que cayó el niño al suelo y se golpeó la cabeza, muriendo, optando por abandonarlo en un lugar despoblado, donde fue hallado envuelto en un cobertor, estaba aparentemente aferrado a un brazo de un árbol y esto ha generado pues una gran cantidad de especulaciones, la información oficial menciona que las causas de la muerte fue un trauma, un fuerte trauma en la cabeza. Aquí están las fotografías de este pequeñito, dos años de edad. Hasta el momento la mujer se mantiene en la postura de que ella fue la única responsable, es el último detalle que tenemos del caso.